La jornada mundial del enfermo la vivimos hoy, día 11, y bueno, qué mejor protagonista, ya estuvimos ayer día 10 con Teo y hoy estamos con un médico especialista en geriatría del Hospital San Juan Grande, conocido en nuestra diócesis, en Querés, sobre todo en la sede de la diócesis de esta orden hospitalaria que está presente, lleva muchos años en nuestra ciudad, y estamos con un médico, Juan Carlos Durán. Muy bueno, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a tratar una jornada mundial del enfermo que celebra toda la iglesia en el mundo en plena pandemia. Yo creo que esto, no sé si ha pasado antes, es un poco raro. Obviamente no, la pandemia, gracias a Dios, no la habíamos vivido antes y esperemos que no la tengamos que vivir muchas veces más. Y bueno, a un médico que vive su fe también, preguntarle, ¿cómo se ha vivido toda esta pandemia que sigue todavía adelante? Desde un punto de vista también médico, pero también desde un punto de vista de la fe. ¿Cómo lo ha vivido un médico en un hospital? Hombre, es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Y digo estamos porque estamos en presente. Es decir, ahora estamos todavía con esta tercera ola y no sabemos hasta cuándo durará, ¿no? Y es una situación muy peculiar y muy difícil a la que no estábamos acostumbrados a afrontar. Yo que me dedico a los mayores y atiendo a mayores frágiles y en los que están hospitalizados muchas veces ingresan en su fase final de la vida. Lo que he vivido de forma muy, muy diferente a raíz de la pandemia es la soledad. Es decir, no estaba acostumbrado a atender a los pacientes ingresados en soledad. Y esto ha sido reinventarnos y buscar alternativas para que puedan estar de alguna forma acompañados. Porque todos lo que queremos, lo que yo quiero el día que me llegue, mis momentos de dificultad, de enfermedad y de final de la vida, si llega, es el estar acompañado de mis seres queridos. Y todos quieren ver a sus hijos y no pueden estar acompañados de sus seres queridos. Como algunos están solos, otros por protocolo solo pueden estar acompañados con una persona y tienen los hijos que seleccionar quién de ellos es el que se queda o el que se puede quedar. Porque tienen que estar varios días para que no haya mucho movimiento de personas entrando y saliendo al hospital por protegerlos. Entonces, yo lo que peor llevo es el manejo de los mayores con soledad. El tener que tomar decisiones difíciles, decisiones rápidas, con un familiar, a veces por teléfono. Y es lo que creo que más nos dificulta y peor llevamos los sanitarios. Porque nos hemos dado cuenta, desde el punto de vista cristiano, que tenemos una labor muy importante. Que además de la labor sanitaria, profesional, médica, enfermero, tenemos que hacer esa labor humanitaria de personas, de acompañamiento, de estar más cerca. Cuando una persona con COVID ingresada en una habitación está sola y aislada, tú tienes que ser consciente de que el rato que tú entras ahí eres la persona con la que se comunica, la persona con la que hablas. Eres algo más que un profesional. Tienes que ir con mucha paciencia, se tienen que desahogar. Y a veces te dicen cosas, francamente, impactantes. Los que están muy bien cognitivamente se entregan a Dios. Vemos cómo se vive en la fe, en la fe de ese aislamiento. Entonces, esa es la parte intensa, fuerte, bonita, desde el punto de vista cristiano, donde ves que haces algo más que tu labor profesional. Bueno, me has hablado de que te dicen cosas impactantes que imagino que alguna se te habrá quedado en la mente durante todo este tiempo. No sé si alguna vivencia, alguna experiencia que nos puedas contar que tú hayas sentido realmente esa presencia de Cristo en el enfermo. Ese, cuando fuisteis a visitarme o cuando estabas enfermo y fuiste a visitarme. Pues, efectivamente, mira, nosotros, Jesús, una cosa muy curiosa. Me ha pasado que anteriormente, en mi trayectoria profesional, no me había pasado, y es de entrar en una habitación y pedirme que le confirmara el diagnóstico de que si estaba aislado era porque tenía el bichito. Aquí el COVID del bichito, no sé. Te hablo de una señora de 95 años, ¿no? Entonces, a pesar de su elevada edad y sus enfermedades de base y sus limitaciones, cognitivamente la mente parecía toda la lúcida. Entonces, yo le tuve que decir que sí. Entonces, me dijo, yo ya me lo imaginaba. Llevo toda la noche rezando y me he entregado totalmente a Dios. Entonces, que sea lo que Dios quiera, si este es el final que Dios ha elegido para mí, estoy totalmente entregada. Lo que sí quería y me hace una especie de testamento vital a mí para que se lo transmita a sus hijos, que es lo que habitualmente ellos hacen, queremos que hagan con sus hijos, ¿no? Esa despedida. Ese caso, gracias a Dios, después evolucionó bien. Lo fuimos siguiendo, fue una señora muy fuerte y se mantuvo durante el COVID, hizo su insuficiencia respiratoria, evolucionó bien con el tratamiento de corticoides y salió adelante. Y ella ya después había vivido una despedida. Dice, ahora ya estoy preparada para la muerte. Estoy totalmente preparada para cuando Dios me llame, aquí estoy, ¿no? También he vivido experiencias más negativas de otros que sí no han despedido, han fallecido en este periodo. Y una familia muy religiosa también decía que su familiar había vivido el final de su vida y la muerte como Cristo, ¿no? Es decir, en reflexión, en soledad, con una pasión, con un sufrimiento. Y lo había vivido muy, muy, muy marcado en su fe cristiana. Entonces, te das cuenta de que esta situación está siendo especialmente difícil para la población a la que atendemos, ¿no? Y eso que nosotros aquí nos atendemos a población joven y tal, eso está más en el Hospital de Gerén, Juan Grande, en geriatría, obviamente atendemos a los más mayores. Casi todos son frágiles. Son mayores que no van a poder tolerar si necesitaran un ventilador, que hay que manejarlo de forma más paliativa y algunos fallecen, ¿no? Entonces, está siendo muy duro. Llevamos un año difícil. Para nosotros mismos como profesionales, agarrarnos a la fe y decir que creemos que Dios está ahí, pedirle a Dios que nos ayude en el día a día en el trabajo, es un empujón también muy importante. Yo creo que la fe ayuda a los enfermos y a los sanitarios también. Juan Carlos, ahora que hablabas tú, bueno, me has comentado dos casos de personas creyentes, ¿no? Uno evolucionó bien, otro no, pero ¿ha habido algún caso de una persona no creyente que en algún momento te ha dicho, ¿dónde está Cristo? O, ¿tú qué crees? Dime algo porque estoy solo, me siento débil. ¿Ha pasado algún caso de eso? Hay muchas personas que también entendemos que, más que no creyentes, en la población mayor que tienen dudas, que tienen muchas dudas, que dicen que Dios no ha podido poner esto así. Si creen en un Dios misericordioso, en un Dios bueno, ¿cómo está haciendo estas pruebas tan unas detrás de otras, no? En tantas catástrofes como estamos viviendo. Piensa que los mayores lo están viviendo especialmente mal. Pasan muchas horas, a lo mejor, en su casa solo, viendo la televisión. La televisión no es nada agradable. Es precisamente muy alarmista. Y siempre pone el foco en que los mayores de la residencia son los que más fallecen. Imagínate un mayor de una residencia que se pone malo, que tiene fiebre y que ingresa a un hospital. Vienen con la idea de morir y vienen con dudas y vienen muchos diciendo que hay que ver, que esto no se lo esperaban, que fueran a tener este final en desesperación, ¿no? En la fase de no aceptación de esta realidad. Y tenemos que apoyar, pero bueno, también gracias a Dios aquí en nuestro hospital contamos con el equipo de pastoral, el equipo de pastoral espiritual en la que esa labor también la hacen mucho más ellos y una gran labor, ¿no? La que hace este grupo. Juan Carlos, y bueno, tú como médico, ¿cómo te has sentido? Porque me imagino que habrá sido difícil, ¿no? Como cristiano, ver que había pacientes que a lo mejor no había manera de curarlos, porque es que no sabíamos qué podíamos hacer. Es que desgraciadamente el COVID estamos viviendo una enfermedad que no tiene todavía una curación clara. Es decir, mira, no sabemos quién va a evolucionar bien y quién va a evolucionar mal. Que se puede predecir por ciertos datos clínicos y sobre todo por ciertos parámetros de los análisis, ¿no? Ya sabes quién tiene más alterado la analítica y tiene más posibilidades de que la evolución pueda ser más negativa. Pero lo que sí como médico es enfrentarnos a una enfermedad que no conocemos, que no sabemos cómo va, que en el fondo nos va a engañar. Yo soy como todos los profesionales sanitarios que nos causa miedo, impresión, el no querer contagiarte. A mí me preocupa mucho el no contagiarme, pero sobre todo el pensar que yo me contagie y sea yo el que contagie a mi familia. Es decir, tienes que proteger a los tuyos, a mi madre, a mis tías, a mis mujeres. Tú sales de aquí a las tres y no sabes lo que llevas a casa, ¿no? Entonces es una situación que se me está haciendo francamente difícil y sobre todo es que está siendo muy larga. Es que llevamos desde marzo así, ¿no? Empezamos en marzo con muchas dudas, sin muchos materiales de autoprotección. Hoy en día está todo muy abastecido, pero el manejo es complicado, ¿no? Mucho manejo domiciliario, por teléfono, que te genera una intranquilidad y tienes ganas de verlo y no sabes si puedes ir, si no debes ir. En fin, es una situación en la que estamos viviendo una etapa muy difícil. Es decir, yo creo que tenemos que rezar mucho y pedir a Dios que esté ahí, que nos acompañe. A nosotros también, a los sanitarios, que nos dé mucha fuerza y que nos ilumine mucho para hacer esa labor sanitaria, humanitaria y de alguna manera espiritual. Y Juan Carlos, ¿desde la fe cómo te has sentido? Porque me imagino que es difícil, en una situación donde tú ves a la gente sufrir y tú te preguntarás, ¿no? No, no lo sé. Bueno, ¿y esto qué está pasando, señor? ¿Esto qué pasa? Porque han tenido esos momentos de dudas. No sé, cuéntame. No, yo creo que todo en la vida después tiene que darle un sentido. Es decir, probablemente nos creíamos muy todopoderosos y te das cuenta de que cuando te crees tú con el control de todo, cuando la ciencia tiene todo controlado y queremos tener soluciones para todo y buscamos en los ridículos a veces cosas importantes, te das cuenta que un bichito microscópico como el COVID ha puesto en jaque a todo el mundo, ¿no? Entonces, está claro que, de alguna manera, había que estar andeando la sensación que tengo, ¿no? Y que nos demos cuenta de lo importante que es la vida, de lo que tenemos por delante y que sepamos valorar de verdad las cosas que son importantes, ¿no? Es mi opinión personal. Bueno, pues antes de terminar, agradecerte, Juan Carlos, el atendernos porque sé que estarás muy ocupado. Pero antes de terminar, tú me has mencionado el tema de los mayores. Ha sido el colectivo más afectado. Incluso el Papa Francisco ha instaurado una jornada por los ancianos en julio por esta situación. Tú cuando ves que esto ataca sobre todo a los mayores y tú donde estás en esa especialidad de geriatría, ¿cómo te sientes? ¿Qué se te pasa con la cabeza en ese momento? Yo he luchado mucho por esto, por el anterior que he estado en un tiempo en la Junta de Andalucía, por intentar trabajar y protocolizar muy bien la asistencia en los geriátricos porque lo que se sabe del COVID es que lo mejor es prevenirlo, es decir, evitar el contagio arte para evitar la aparición. Es dificilísimo porque todo lo que sea, vamos a ver, la única medida de evitar el contagio es aislándote, no relacionándote, encerrándote y eso es muy malo también para los mayores. Es decir, yo si me tocara estar en mi etapa final de la vida, lo que me gustaría era disfrutar de los míos, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mis nietos. Y cuando tú dices en una residencia, vamos a cortar las visitas porque ha aumentado la prevalencia de contagios y tal, tienes que ser muy, muy consciente de que lo que estás haciendo es muy, muy duro para estas personas. Es decir, si ya a los jóvenes lo llevamos mal, los mayores lo llevan muy mal. ¿Cuántas veces habrás oído? Y nosotros hemos oído muchísimo de mayores decir es que ya son mis últimas Navidades, voy a celebrar sol, no voy a poder ver, se te encoge el corazón, ¿no? Es que es verdad, es que a lo mejor te lo está diciendo una persona que tiene 95 años y es que es muy probable que pudieran ser sus últimas Navidades, lo tienes que celebrar en sol. Por mucho que tú digas, vamos a hacer una videoconferencia, vamos a conectarte, vamos a enseñarte a manejar la tab y estamos viviendo situaciones muy difíciles, muy duras. Yo creo que tenemos que amarrarnos mucho a la fe y rezar mucho y pedir a Dios que nos acompañe y que nos ayude y opinen en este trayecto. Y yo creo que también tenemos que tener ese mensaje de esperanza, ¿no? Totalmente, yo creo que la superaremos entre todos, ¿no? Es decir, tendremos que hacer un esfuerzo y se nos pide un esfuerzo mayor aún. Y yo creo que la vacuna nos ayudará y bueno, espero que empecemos a ver ya una vez que la vacuna ya en los geriátricos se está poniendo, ya se ha terminado la segunda dosis y esperemos que haya generado defensa y que de alguna manera esto ya empecemos a verle otro. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por atender. Gracias a ti. Pues nada, muchas gracias.